Estamos ubicados sobre calle 3 de febrero y vamos a mostrarles a ustedes como la terminal que está en esta calle principalmente ya comenzaron a salir los colectivos, colectivos que desde las 22 del día de ayer y hasta las 6 de la mañana realizaron una medida de fuerza y ante esto, importante saber que lo que están pidiendo es una suma remunerativa de 5.000 pesos las negociaciones fracasaron, esto se debe y se adeuda desde finalizada la paritaria del año 2018 y por eso entonces los choferes de corta y media distancia decidieron tomar esta medida de fuerza que se extendería hasta el próximo jueves es decir que esta noche volvería a concretarse si no hay novedades con respecto a este pago por parte de los empresarios y nosotros desde aquí les mostramos a ustedes cómo van moviéndose los diferentes coches de las distintas líneas desde la terminal de calle 3 de febrero mencionarles también que por supuesto que genera muchos inconvenientes por estos momentos para muchísimas personas que intentan llegar a sus trabajos pero sobre todo también para alumnos, profesores, docentes, maestros que intentan llegar a las escuelas porque tengamos en cuenta que en cuanto al nivel secundario el horario de ingreso es a partir de las 7 de la mañana llegan a 7 y cuarto de la mañana entonces qué pasa, si tienen que tomar el colectivo antes deben hacerlo desde la hora 6 muchos de ellos con este paro y esta medida de fuerza seguramente llegan tarde y hay que ver qué pasa en las instituciones educativas y se tuvo en cuenta esta situación porque los alumnos sobre todo aquellos que viven en las zonas más lejanas a los establecimientos educativos es imposible que lleguen a destino teniendo presente que en el caso de Oro Verde de San Benito, de Colonia Avellaneda deben dirigirse hacia esas localidades los coches para iniciar el recorrido a partir de allí y que en muchas ocasiones puede pasar además que la cantidad de coches que empiecen a salir desde la cabecera no den abasto porque hay gente que está esperando desde hace varios minutos y entonces se complica para subir a los coches sobre todo una vez que ya están repletos y entonces 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 ya está 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 repletos Gracias por ver el video